Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, bailame el exótico pa' verte A mí me gusta como tú bailas, Michael Jackson exótico A ti te gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico A mí me gusta como tú bailas, Michael Jackson exótico A ti te gusta como yo lo hago, tengo el flow, eso es lógico Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, bailame el exótico pa' verte Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, bailame el exótico pa' verte Seme tú el Batman, a lo exótico y criminal A lo Michael Jackson yo te vengo a enseñarte Una vaina loca mami que está de moda Baila como quiera el dance que te voy a enseñar Porque tú sabes que yo ando por ahí Mangando los culos, mangando los ahí Si tienes moda, pues activa tu wifi Que está sonando en el día y en la night Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, bailame el exótico pa' verte Así que no pares de bailar, así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar, bailame el exótico pa' verte Michael Jackson, ya, Michael Jackson, ya Michael Jackson, ya, Michael Jackson, ya Yo the one born made the way you make a mi And the way you make it do I really try to meet you up And he's tentang money, my body, my body Dot, my body, dot, my body, dot, 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 dot Y que no pares, sigue el ritmo mafiosa Esta noche yo te haré mi esposa Y luego en la cama te abres como mariposa Porque tú sabes que yo ando por ahí Mangando los culos, mangándolos ahí Si tienes modem pues activa tu wifi Que está sonando en el día y en la night A mí me gusta como tú bailas Michael Jackson, exótico A ti te gusta como yo lo hago Tengo el flow, eso es lógico A mí me gusta como tú bailas Michael Jackson, exótico A ti te gusta como yo lo hago Tengo el flow, eso es lógico Así que no pares de bailar Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte Así que no pares de bailar Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte Michael Jackson, ya Michael Jackson, ya El Robin Carl, baby Michael Jackson, ya DJ Cope, DJ Kross Michael Jackson, ya Bobby A.L. Ingeniero Michael Jackson, ya Candy Produce Ahí le dejo pa' que se aflega el ritmo Jajaja El Robin Carl, baby De Borginius Jajaja Andy, Andy Yo, 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 yo Yo, 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 yo Musicachocuana.com Jajaja Jajaja